Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango. Bien, este ha sido el discurso de Pedro Sánchez. Te lo voy a dejar al final. No te lo pongo al principio para ahorrártelo si ya lo has leído y quedarte directamente con la parte más importante del análisis. Un discurso en su línea. La verdad que eso tiene una lectura que en parte es positiva y es el hecho de que España todavía tiene una soberanía propia que parece ser que todas esas especulaciones de estar sufriendo presiones externas de poderosos se han disipado. Ha decidido permanecer. Entonces esto ya elimina la posibilidad de una injerencia externa en la soberanía de España. Esa es la parte buena. Lo que es la parte mala es cómo se ha invertido el relato a partir de hoy. Puesto que ha hablado básicamente de bulos deliberados, libertad de difamación. No es un punto a seguir. Es un punto y aparte. La mayoría social debe movilizarse. Hay que hacer limpieza. La limpieza tiene que abrir paso. Mejor dicho, dijo, hay que abrir paso a la limpieza. Limpieza con respecto a ese movimiento reaccionario que es mundial. Ha hablado dos veces del fango y que es necesario un rechazo colectivo. Si hilamos todos estos elementos, lo que nos debe hacer esperar a partir de ahora es un Pedro Sánchez más fuerte. Es un Pedro Sánchez más contundente. Es un Pedro Sánchez que quiere aprovechar esa oleada, por así decirlo, de personas que se han pronunciado en contra de la libertad de prensa. Y que lo que vamos a ver a partir de ahora seguramente es alguna medida con el fin de callar la boca a medios de prensa, fuentes de información y no sabemos hasta qué punto poner alguna fórmula que altere el funcionamiento del Poder Judicial. Este es lo que posiblemente vamos a tener que esperarnos después de estas palabras. Y te repito, lo que yo más he podido destacar son estos. No ha hecho referencia a la derecha ni a la ultraderecha. No le va a hacer falta ahora. Fíjate por qué no le va a hacer falta. Porque ya le sirvió en su momento. Ahora lo siguiente ya no va a ser señalar a la derecha, a la ultraderecha. Lo siguiente va a ser señalar directamente a esa fuente de información que posiblemente querrá ver cómo regular de alguna manera. Repito, bulos deliberados, libertad de difamación. No es un punto a seguir. Es decir, que a partir de ahora vamos a ver cosas diferentes. Es un punto y aparte. Es decir, que a partir de ahora veremos otra política. Veremos medidas. Importante que la mayoría social se movilice. Por tanto, quiere seguir haciendo ruido en la calle. Y después de esto del muro a la derecha en su debate, en su discurso de investidura, lo que tenemos y que llama mucho más poderosamente la atención es esta frase. Abrir el paso a la limpieza. Vienen momentos, vienen tiempos difíciles. Y veremos hasta qué punto aceptarán también a los que emitimos y creamos contenidos en YouTube. Y si esto simplemente es un callar a fuentes de información o también esta maquinaria irá a más. Lo que puedo destacar yo es el uso totalmente tergiversado y perverso ya de la palabra democracia porque no hay nada de democrático, no ha habido nada de democrático en este proceso de un presidente que ha tenido a rehén a una población. Y que todos hayamos tenido que estar pendiente del discurso de gran líder un lunes por la mañana. Hace pensar en el nodo. Esto lo hacía Francisco Franco. Eso lo hacían los dictadores. Conseguir tener la atención de la ciudadanía en momentos importantes y generar esa tensión. Una tensión deliberada que él ha querido crear incluso en el discurso donde ha ido poquito a poco manteniendo esa tensión hasta el final. A nivel de lenguaje no verbal, no tenemos muchas cosas que comentar, si acaso podemos ver alguna cosita. Un Pedro Sánchez con la cara de mármol, de hierro, de hormigón. Como ves, muy impostado, con muy poquitos movimientos en las manos. Quizás son las manos donde podemos ver más cosas. Un Pedro Sánchez muy calmado como en sus mejores actuaciones y que, bueno, desde esa calma va a tratar de enmascarar, por así decirlo, lo que pueden ser actitudes y decisiones que creo que van muy lejos de generar calma y de transmitir esa tranquilidad que, sin embargo, él a través de la voz logra transmitir y con la que es capaz incluso de abducir a muchas personas. Esta es mi valoración. No tengo mucho más que comentar. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú acerca de esta comparecencia, este discurso. Y, bueno, te dejo ahora todo el discurso completo, por si lo quieres ver. Dale a like al vídeo, compártelo, suscríbete, activa la campanita y, bueno, de momento vamos a seguir en este canal pendiente de qué es lo que puede ocurrir y de cómo, a lo mejor, tendremos que ajustar incluso nuestro estilo de comunicar de acuerdo con las decisiones que van a venir. Veremos. Un beso. Gracias.